Pesas aplicadas a deportes de lucha, grappling, jiu-jitsu, judo, lucha, jiu-jitsu brasileño, sambo. Voy a intentar explicar cómo se entrena con pesas específicamente para los deportes que usan agarras o como el nombre que hoy en día se les da de grappling. Como ya he dicho en varios de mis vídeos los principios y métodos con que se entrenan los deportes de combate son muy pero muy diferentes a los demás deportes por lo que es necesario conocer estos principios y métodos para poder competir sin desventaja. Si practicas algún arte de combate y quieres entrenar profesionalmente primero tienes que conocer que existen tres categorías o grupos que usan diferentes métodos o principios. Estos grupos son deportes de combate que usan golpes deportes que usan agarres y artes de combate de alta velocidad. Cada uno de estos grupos se entrena con principios y métodos físicos diferentes por lo que los ejercicios rutinas y planes de entrenamiento hay que adaptarlos a estos principios y métodos. Una gran parte de competidores en deportes de combate no se ejercitan con los métodos modernos de entrenamiento y los que si lo hacen se copian métodos y principios que no sirven para sus deportes. Generalmente en el mundo de los deportes de combate se copian métodos de hipertrofia muscular que se utilizan para fines estéticos y de condición física comercial. Los deportes que usan golpes son muchos por ejemplo muay thai, hitboxing, karate, taekwondo, boxeo, boxeo, etc. Los deportes que usan agarres son por ejemplo jiu jitsu, judo, lucha, jiu jitsu brasileño, sambo y son el tema de este vídeo. Las artes de combate de alta velocidad son por ejemplo el aikido, algunos estilos de kung fu y en general las artes marciales que se basan en ataques a puntos vitales. Pesas aplicadas a artes de combate que usan agarres Todas las formas de lucha que usan agarres deben usar los principios de entrenamiento con pesas para fuerza rápida o fuerza explosiva. Voy a utilizar un ejercicio básico el press de banca para poder explicar cuáles son los principios del entrenamiento con pesas que todo practicante de algún deporte de lucha que use agarres debe conocer. Para el entrenamiento con pesas se siguen los principios de la fuerza rápida de manera generalizada y en algunos casos o momentos se siguen los principios de la fuerza explosiva. Después de que entiendas cómo se entrena con pesas la fuerza rápida y la fuerza explosiva con este ejercicio de press de banca te será más fácil aplicar esta forma de entrenamiento con pesas a todos y cada uno de los ejercicios que se realizan para los deportes de lucha. Si ya has entrenado con pesas sabrás que un mismo ejercicio dependiendo de cómo se realiza se obtienen resultados totalmente diferentes. La forma en que se realiza el ejercicio de press de banca que ves en la imagen es el que se realiza mayormente en cualquier entrenamiento en los gimnasios. Sujetas la barra, la bajas y la subes una cantidad de veces establecida en tu rutina a una velocidad normal o lenta. Esta forma de realizar el press de banca es la típica para el desarrollo de fuerza resistencia y fuerza máxima. La diferencia fundamental entre este sistema tan generalizado en los gimnasios con los métodos para artes marciales y deportes de lucha en general es que la barra se sostiene tanto en la bajada como en la subida o sea en el movimiento excéntrico y en el concéntrico mientras que nosotros no. Si realizas este movimiento con menos del 50% de un RM o sea una repetición máxima ya sea 30 o incluso el 15% entrenarás tu fuerza resistencia que es la forma más utilizada en la actualidad en los gimnasios comerciales ya que mejoran la hipertrofia y la tonificación muscular. Si realizas este ejercicio de press de banca con más del 50, 60 o 70% de un RM o sea una repetición máxima entrenarás tu fuerza máxima. Resumen del método pliométrico con pesas para deportes que usan golpes. Voy a hacer este pequeño resumen del método que se utiliza para deportes que usan golpes sobre el cual hay muchos vídeos en mi canal de artes marciales profesionales. Ver los tres sistemas es conveniente porque puedes comparar y lograrás entender mejor el objetivo que se busca si eres practicante de deportes de lucha. También es importante para los practicantes de artes marciales mixtas ya que ellos tienen que entrenar ambos sistemas el de potencia y el de fuerza rápida y explosiva generalmente de manera simultánea. Si te fijas en la imagen del vídeo verás que en el ejercicio de press de banca se sostiene la barra durante cinco segundos que es un ejercicio isométrico parcial. Repentinamente se deja caer la barra sin sostenerla para frenarla en seco justo cuando se está cerca del pecho haciendo un pequeño movimiento de subida. Se deja la barra en ese mismo lugar sin moverla y el compañero la vuelva a subir para repetir el ejercicio. La idea de realizar el press de banca de esta manera es que antes se habría hecho un ejercicio anterior que es un ejercicio isométrico sosteniendo la barra con un peso máximo justo a la altura del pecho. Por ejemplo a nivel profesional se usan pesos que pueden ser perfectamente de más de 300 kilogramos y esto no es algo extraordinario sino más bien un peso bajo. Seguidamente se realiza el ejercicio que se ve en la imagen. Sucede lo siguiente al haber soportado un gran peso sin moverlo para nada durante cinco segundos las fibras de contracción lenta quedan extenuadas pero sin segregar ácido láctico. Y cuando seguidamente sin descanso realizamos el ejercicio de la imagen las fibras de contracción rápida tanto las del tipo A como las del tipo B se activarán porque hemos anulado las lentas. Este tipo de ejercicios produce máxima velocidad y máxima potencia sin los efectos ralentizadores del ácido láctico. Pesas aplicadas a deportes de lucha que usan agarres. Bien pasamos ahora al tema de este vídeo los principios con que se deben trabajar las pesas en los deportes de lucha que usan agarres. Fíjate en los dos ejercicios que se muestran siempre se hacen en secuencia uno detrás de otro. Primero se hace un ejercicio isométrico con press de banca sosteniendo el máximo peso posible cerca del pecho durante cinco segundos. Rápidamente se pasa al siguiente ejercicio sin descanso por lo que será necesario tener cargadas las dos barras. Como ves en la imagen el peso es muchísimo más pequeño. En otro vídeo te enseñaré a calcular el peso que se utiliza y la forma gradual de ir subiéndolo. Se soporta la barra durante cinco segundos sin movimiento y repentinamente se deja caer sin frenar la caída de ninguna manera. Cuando llega a la altura del pecho se frena en seco y se le da un impulso hacia arriba a la mayor velocidad posible. Esto es muy importante. La velocidad debe ser la máxima posible. Como es lógico hay que tener ciertas precauciones como vendajes sólidos en las muñecas y siempre entrenar con un compañero o por lo menos tener alguien cerca que pueda ayudar en caso de necesidad. Bien al realizar los dos ejercicios seguidos sin interrupción sucede lo siguiente. En el primer ejercicio isométrico la fibra de contracción lenta quedan extenuadas pero sin agregar ácido láctico y cuando seguidamente sin descanso realizamos el segundo ejercicio al hacer el rebote de la barra hacia arriba por reflejo se activan las fibras de contracción rápida tanto las del tipo A como las del tipo B en diferentes proporciones dependiendo de varios factores. Pero sucede además que en este caso hay que elevar la barra por lo que las fibras de contracción lenta a pesar de que en una parte del recorrido articular están extremadas deben contraerse nuevamente para subir la barra. Este sistema de entrenamiento aumenta la fuerza rápida y la fuerza explosiva de una manera más rápida que cualquier otro método. Todo practicante de algún deporte de lucha o grappling debe conocer este sistema para poder competir a alto nivel. Recuerda que tanto en entrenamiento de deportes que usan golpes como en los de lucha que usan agarres existe una relación directa entre ejercicio y gesto técnico o sea que cada técnica o movimiento de lucha debe ser replicado en el ejercicio. Por ejemplo el press de banca es una réplica para los golpes de puños rectos o sea el típico jab recto o directo mientras que para deportes de lucha es el movimiento de empuje básico. Entrenamiento de fases opuestas En todo movimiento de lucha existen dos fases opuestas una de empuje y otra de tracción. Si analizas tus entrenamientos o tus combates te darás cuenta que constantemente se están realizando movimientos de tracción y de empuje pasando de unos a otros constantemente. Se llama empuje básico al movimiento donde con los dos brazos empujamos al contrario y el movimiento de tracción básico es el que jalamos o atraemos con ellos a nuestro rival. Si analizas el press de banca que te he mostrado para el desarrollo de fuerza rápida o fuerza explosiva te darás cuenta que sólo desarrolla estas capacidades físicas en la fase de empuje. Por lo tanto hay que realizar otro ejercicio para la fase de tracción que en este caso sería el remo con barra. Por lo tanto para el entrenamiento de la fuerza rápida y la fuerza explosiva aplicada a los deportes de lucha que usan agarres en toda rutina se realizan casi siempre un ejercicio para la fase de empuje y otro para la fase de tracción. Esto es muy importante pues al programar una rutina de pesas para luchadores casi siempre hay que realizar los ejercicios por parejas antagónicas o sea a cada ejercicio que realicemos le sigue otro antagónico. Identificar las contracciones explosivas y rápidas comparadas con las contracciones normales. Voy a hablarte de los momentos dentro del combate o lucha donde se realizan las contracciones explosivas o rápidas y los momentos donde se realizan las contracciones normales. Analiza los momentos donde haces combate o lucha observa que siempre se repite la misma secuencia en las contracciones musculares. Hay momentos lentos o de contracción normal donde se empuja o tracciona simplemente sosteniendo la fuerza. En cambio hay momentos donde se intenta alguna técnica de ataque ya sea un derribo, estrangulación, bloqueo, etc. Los momentos donde se pretende aplicar alguna técnica se inicia siempre con una contracción explosiva y esta es la que determina la ventaja o desventaja sobre el rival. En la contracción normal se activan las fibras de contracción lenta que generan fuerza lenta. Mientras que las contracciones explosivas son las que han activado las fibras de contracción rápida, sobre todo las del tipo B. La activación de las fibras de contracción rápida son las que dan más potencia y más velocidad a los movimientos y aunque no lo creas son las que reaccionan antes que las lentas aumentando velocidad de reacción, reflejos y toma anticipada de decisiones. Los principios de entrenamiento con pesas que te doy en este vídeo tienen como objetivo la explosividad y la rapidez que son las capacidades físicas que dan la ventaja a cualquier deporte de lucha con agarres. Métodos para el desarrollo de fuerza explosiva y fuerza rápida en deportes de lucha que usan agarres. He hablado sobre los principios a seguir para el entrenamiento con pesas aplicadas a los deportes de lucha que usan agarres. Ahora te voy a hablar sobre los diferentes métodos pues aunque el principio es el mismo se aplica de diferentes maneras. Los métodos son excéntrico largo, explosivo corto, rebote continuo, isométrico, repotenciación. Método excéntrico largo. La barra se sostiene durante 5 segundos. Repentinamente se deja caer sin sostenerla. Cuando la barra está a punto de llegar al pecho se le da un empujón lo más explosivo posible hacia arriba, esto se llama rebote. Se sube la barra empujándola a la máxima velocidad posible. Se vuelve a sostener la barra estáticamente. Método explosivo corto. Método explosivo corto. Es exactamente igual que el anterior con la diferencia de que el movimiento es mucho más corto. Se hace en la fase de inicio y en la fase final. Todo lo demás se realiza igual que el método anterior, el método excéntrico largo. La barra se sostiene durante 5 segundos. Repentinamente se deja caer sin sostenerla. Cuando la barra esté a punto de llegar a la mitad del recorrido o esté cerca de llegar al pecho, dependiendo de cuál de las dos se esté realizando, se le da un empujón lo más explosivo posible hacia arriba, esto se llama rebote. Se sube la barra en su pequeño recorrido empujándola a la máxima velocidad posible. Se vuelve a sostener la barra estáticamente. rebote continuo pliométrico. Se sujeta una barra con un peso manejable y simplemente se hacen rebotes sucesivos durante un tiempo preestablecido que puede ir desde 7 hasta 20 segundos. En la imagen se ve el que se realiza en la fase final. Ahora en la imagen se ve el mismo ejercicio de rebote continuo pliométrico en la fase de inicio. rebote continuo para fuerza explosiva y fuerza rápida. Este ejercicio se hace igual que el anterior, pero se utiliza mayor peso, por lo que los rebotes no hacen saltar la barra. En la imagen se ve el que se realiza en la fase final. Ahora en la imagen se ve el mismo ejercicio de rebote continuo para fuerza explosiva y fuerza rápida en la fase de inicio. Isométricos para potencia estática. El ejercicio es muy simple, se carga el máximo peso posible durante 5 o 7 segundos y después se retira la pesa. Este tipo de ejercicio se realiza siempre antes de otro ejercicio para fuerza explosiva o fuerza rápida. La finalidad en general es el desarrollo de potencia estática y en particular cuando se está entrenando sirve para extenuar las fibras de contracción lenta y así obligar en el siguiente ejercicio a que se activen las fibras de contracción rápida. Como en los demás métodos se sostiene la barra en la fase de inicio o en la fase final. Repotenciación para recuperación activa. La repotenciación es un método utilizado en deportes que usan golpes y deportes de lucha que usan agarres para la más rápida recuperación. No voy a dar una amplia explicación sobre la repotenciación, pues no es el objetivo de este vídeo, solo diré que los ejercicios de repotenciación realizan el mismo tipo de contracción muscular en los mismos músculos y en puntos del recorrido articular similares al de la técnica que se pretende repotenciar. O sea, básicamente se realiza la técnica que se pretende fortalecer con el objetivo que los músculos en vez de relajarse se recuperen rápidamente para el próximo ejercicio. Para esto hoy en día pueden utilizarse los conocidos dummy para grappling, sobre todo los pesados, pero lo mejor sigue siendo utilizar un compañero que recibirá la técnica y si no tuvieses la posibilidad de emplear ninguno de los dos métodos se podría usar un simple saco de boxeo cuanto más pesado mejor. Secuencia al realizar un ejercicio de pesas aplicadas a los deportes de lucha que usan agarres. En este vídeo te he puesto de ejemplo el ejercicio de press de banca para el desarrollo de fuerza explosiva o fuerza rápida. Pero al diseñar una rutina nunca se hace el ejercicio de una única manera, se realiza siempre una secuencia para cada ejercicio. Por ejemplo, si vamos a entrenar el press de banca entonces se realiza un ejercicio isométrico, un ejercicio de fuerza explosiva o rápida y un ejercicio de repotenciación. Te he mostrado una secuencia elemental y básica, esta misma puede realizarse pero con ejercicios para la fase final, entonces quedaría así. Hay secuencias avanzadas donde se incluye un ejercicio más normalmente de rebote continuo. Música 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 Conclusión Música Bien, he tomado el press de banca como ejemplo para poder explicar los principios del entrenamiento de fuerza explosiva y fuerza rápida aplicado a los deportes de lucha que usan agarres. Música Pero como ya te dije al comienzo de este vídeo, estos principios se le aplican a todos los demás ejercicios. Bien, has llegado al final del vídeo, sobre los principios y métodos con pesas, aplicadas a los deportes de lucha, grappling, jiu-jitsu, judo, lucha olímpica, jiu-jitsu brasileño, sambo, etc. Espero, que valores y aprecies, lo que aquí te muestro, a este tipo de entrenamiento, solo pueden acceder los profesionales, que tienen con que pagar a un entrenador profesional. He, hecho el vídeo, porque 4 suscriptores, desde hace meses me han insistido, que trate el tema del entrenamiento para grappling, pero la verdad, no tengo mucho ánimo en hacerlos, pues, este tipo de vídeos, me llevan 6 veces más tiempo, que cualquier otro vídeo, y después de un año, casi ninguno llega a las mil visualizaciones. Si veo, que hay interés en este tema, iré sacando rutinas para, grappling, jiu-jitsu, judo, lucha olímpica, jiu-jitsu brasileño, sambo, etc. Para que este vídeo, aumente sus visualizaciones, me sería útil, que lo compartieras en todas tus redes sociales, en foros, y lo recomiendes a todos los luchadores que puedas. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!